Saludos, muchas bendiciones, mi nombre es Julio y pertenezco al Ministerio de Jóvenes y al Ministerio de Audiovisuales y hoy quisiera compartir una palabra que está en Salmo 7, 8 y dice así Que den gracias al Señor por su gran amor, por sus maravillas en favor de los hombres Dios nos ama de tal magnitud o de tan magnitud que Él siempre nos va a bendecir a nuestro favor Él siempre nos va a llevar hacia donde necesitamos estar, nos va a llevar siempre a lo que necesitemos y aunque no lo parezca al principio, al final va a terminar siendo lo que necesita y a veces un poquito más o hasta mucho más de lo que necesitaba algo que pensaba que necesitaba al principio y hoy quisiera orar, no por, sino para darle gracias al Señor por siempre estar a nuestro lado, siempre dar esas bendiciones tan grandes que nos da y tan maravillosas que nos da hacia nuestro favor y oramos Padre bueno y Padre eterno Señor te damos gracias Señor por este día tan hermoso que nos diste Señor te doy la gracia Señor por siempre estar ahí cuando te necesite cuando estuve en un lugar oscuro, cuando estuve en una mala situación cuando estuve en una situación económica difícil siempre estuviste ahí Señor para poder llevarme adelante y sacarme adelante Señor a un lado mejor te damos las gracias Señor por tu apoyo incondicional y tu amor incondicional que tú nos das Señor y siempre nos brindas Señor porque gracias a tu amor y tu y tu incondicional apoyo Señor es que tú nos das estas hermosas maravillas de bendiciones que nos das Señor y estos milagros preciosos estos milagros que nos das con amor Señor en el nombre poderoso de Jesús Amén